Bien amigos, continuando con el programa tenemos la visita del chef ejecutivo Pierre Marchand que maneja el restaurante Marchand y que está con nosotros para contarnos su historia de éxito y los planes que tiene para el futuro de este interesante restaurante. Buenas noches Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches Mario, mil gracias por tu espacio. No, encantado de recibirte, siempre acá la gastronomía es bien recibida. Gracias, gracias. Coméntanos un poco, ¿cuánto tiempo tiene el restaurante Marchand? Bueno, el restaurante Marchand lo aperturamos hace un año, estamos ubicados en el centro Miraflores a dos paralelas de Pardo, en el cual justo exactamente estamos en la esquina con José Galvez y Grau la verdad frente a esta conocida tienda Christmas Store, donde tenemos una linda esquina en el cual estamos rodeados de centros empresariales, de grandes hoteles y grandes empresas también. Claro, en el corazón de Miraflores. Exacto. Pierre, a pesar de tener solo un año, Marchand ha logrado posicionarse como uno de los restaurantes más reconocidos, por lo menos en temas de comida francesa, en el mercado limeño. ¿A qué crees tú que se debe este éxito tan pronto? Mira, la verdad, yo creo que el éxito es que el nombre Marchand tiene una trayectoria muy grande, en el cual mi padre, él llegó al Perú en los años 60, era sotelero y vino únicamente al Perú a aprender español. Hoy en día sigue en el Perú. Es francés, pero de corazón peruano, él llegó a ser gerente general del Hotel Bolívar y bueno, tiene una trayectoria muy amplia, muy grande. Por mi lado, yo que seguí sus pasos, me dediqué un poco a la docencia, siempre hemos estado juntos. ¿Cómo nace la idea de poner un restaurante? Viendo el tema de estas dos generaciones, tiene 83 años y gracias a Dios todavía está muy bien de salud y nos acompaña. Y viendo esa trayectoria de él y yo como nueva generación, decidimos la verdad poner el nombre Marchand. O sea que estás en este emprendimiento con tu padre. Con mi padre, siempre. Ah, qué bien, qué gusto. Incluso te cuento un poquito el tema de... Yo empecé mis pininos en la gastronomía porque él era chef de Air France, hace años cuando venía. Entonces íbamos al aeropuerto y él me impulsó a la cocina, en el cual la verdad me encantó porque yo estudié administración y trabajé en una oficina. Y como muchos de otros colegas, creo que desertaron su profesión y se inclinaron a la cocina. Hiciste de tu hobby una profesión. Exacto. Y me encantó. Y te digo, la verdad, de ahí pasamos a la docencia. Yo cuando me acuerdo, cuando estudié, mi sueño era, como todo estudiante de cocina, abrir un restaurante. Claro. Pero bueno, se me dio la oportunidad de ir a la docencia, en el cual, te repito, me encanta y siempre con mi padre al lado, como guía, como asesor. Y los dos hemos formado grandes... O sea, en ese momento eran alumnos, hoy en día son grandes chefs que están en el extranjero, están en Lima. Incluso, te digo, la verdad, me he encontrado ahora en el hotel, es un ex-alumno, el señor Gustavo Barcarce, es ex-alumno mío. Y bueno, un gusto verlo, que está triunfando. Claro, claro. Y siguiendo nuestras experiencias, nuestras... La verdad, cuando uno enseña, no hay secretos. Lógico. Entonces, nosotros siempre estuvimos con los brazos abiertos y creo que por eso el nombre Marchand tiene un peso grande, un reconocido... Sí, no, definitivamente. Hace un año que estamos en el mercado y bueno, nos va bastante bien. Cuéntanos qué línea, digamos, culinaria tienen. No es un restaurante 100% francés. Tiene bastante francés, pero también tiene variedad de otras fuentes, peruano, italiano. Cuéntanos un poco sobre qué es lo que ofrece Marchand. Claro, lo que pasa es que mi formación, yo soy netamente peruano. Mi físico, tengo un nombre 100% francés, pero soy 100% peruano a la vez. Entonces, mi formación es francesa y bueno, hemos hecho nuestra cocina, nuestra carta. Es una carta dirigida a la cocina francesa también porque hay que reconocer que es la base de la cocina mundial y por honor... Con excepción de la italiana, ¿no? Pero está por ahí. Claro, pero haciendo el honor como peruano y como que la comida peruana está en boca de todo el mundo hoy en día. Exactamente. O sea, puedes encontrar un ceviche en el restaurante. De todas maneras, de todas maneras. Y un plato francés sofisticadísimo también. Y platos franceses también. Ahora, como toda carta bien elaborada, encuentras pastas, arroces, eso que... Bueno, la verdad hay muchos que dicen italiano, pero no. Tiene que haber pastas, arroces, aves, carnes, pescados, etc. Hay un plato emblemático que es el crocante de morillas. Cuéntanos un poco de este hongo. Efectivamente, tenemos este plato que es el crocante de morillas. Te cuento un poquito de la morilla. Bueno, la morilla es un hongo súper gourmet. Se dice que le pisa los talones a la trufa. Por su calidad, por su sabor, incluso por el precio también. Es bastante cara, más o menos creo que el kilo promedio de mil dólares. Caramba. Y es un hongo súper gourmet, pues, ¿no? La guardas en caja fuerte también. Prácticamente está en caja fuerte. La verdad, lo tengo y lo voy soltando de a pocos. Claro, claro. Y este... ¿Y esto viene seco y lo hidratan? Bueno, se cosecha normalmente en la primavera. Ok. Este... Lo recomendable es consumirlo, lo venden, lo consigues seco, efectivamente. Este hongo tiene forma de... O sea, le dicen... Se llama morillas, otros le llaman también morchelas o colmenillas. Colmenillas, como un panal... Tiene un similar a un panal de abejas. Sí. Entonces, incluso... Entonces, como te repito, lo venden seco, deshidratado. Hay que lavarlo varias veces, ya que por estos agujeros tipo panal, la tierra, toda hay mucha tierra. Entonces, hay que lavarlo varias veces y de ahí, bueno, a consumirlo, pues, ¿no? Ahora, dentro de los planes de expansión del restaurante, ¿piensan ustedes abrir otros marchands en Lima, en provincia, incursionar fuera? ¿Cuál es tu sueño en tema del restaurante para los próximos años? Entonces, mi sueño... Tengo mucho tiempo, estuve en la docencia, como 16 años. Entonces, este... No he cerrado las puertas a la docencia porque me encanta enseñar, me encanta dar todo lo que sé, compartir. Y, este... Pero en relación al restaurante, en relación a esta iniciativa, iniciativa astronómica, ¿dónde te ves como, digamos, gestor de restaurante en cinco años? Es mi primera experiencia empresarial, la verdad, estoy muy contento. Y antes de contestar tu pregunta, una de las cosas que... La satisfacción que tengo es que mi personal, personalmente, son exalumnos. Ah, ok. De diferentes escuelas. Entonces, más que personal, somos una familia. Claro. Entonces, hay un trato amical y comprensivo y etcétera, pues, ¿no? Entonces, como conversaciones, reuniones con ellos, nuestra meta es tener dos o tres restaurantes y, si Dios quiere, más, pues, ¿no? Bueno, hay varias historias exitosas localmente de expansión incluso internacional, ¿no? No estaría mal apuntar... No, definitivamente no, pero bueno... ...a buscar un sueño de esa naturaleza en el futuro, ¿no? Bueno, menos mal que soñar es gratis y, bueno... Pero hay la fe y la esperanza que, bueno, hacemos las cosas como se deben hacer. Por el momento están consolidando la operación en esta primera... Exacto. En este primer local que tiene Miraflores. Pero por seguro que a futuro queremos, no sé, expandirnos lo más que se pueda, pues, ¿no? Claro, claro. Dentro del esquema del mercado laboral, de toda la gente que colabora en el restaurante, hoy en día hay muchísimos institutos gastronómicos, escuelas de cocina, en general, está sumamente bien consolidada esa rama educativa orientada a la gastronomía. Mira, pero todos estos chicos tendrán el sueño de tener un restaurante. La pregunta es, ¿hay espacio? Digamos, el gran sueño de cada uno de ellos será ser un chef reconocido dueño de un restaurante. Claro. ¿Hay espacio para tanto? ¿Hay espacio para tanta oferta educativa en temas de gastronomía? Yo creo que espacio hay. La verdad que hay que reconocer que la competencia es bien grande. Y bueno, ya depende del don de cada uno. Ahora, no únicamente se tiene que centralizar en Lima, puede ser en provincia también. Sí, claro, pero me imagino que en Cusco, Arequipa, en Cusco hay una oferta gastronómica impresionante, en Arequipa también, en Norte también. Pero a lo que voy es que con tanta oferta de chefs, me imagino que se les hace muy... Se satura un poco, pero yo creo que la verdad hay que ser paciente. No es que, como a veces yo le digo a los alumnos, escúchame, chefs uno se hace en el camino. No es que ya me gradué... No es que graduaste, ya tienes... O me gradué de ingeniero, ya, soy capaz de construir algo. Entonces, es piano, piano y bueno, poco a poco depende tu... ¿Cómo se dice? Tu empuje y... Tu empuje, tu voluntad, tu esfuerzo y las cosas se logran con esfuerzo, con todo. Tardo o temprano hay la oportunidad y a saber aprovecharla también. Bueno, es muy interesante que puedas contar con tus propios alumnos como parte del staff que te apoya. Sí, sí. De alguna manera te mantiene vinculado con tu formación de profesor. Cada vez que voy a... Tengo la suerte de escaparme del restaurante, porque la verdad uno es medio esclavo y voy a otro... A cambiar un poquito de paladar, voy a otro restaurante y siempre me encuentro con un ex alumno que está trabajando ahí y todo eso. Entonces, siempre, bueno, estoy en contacto con ellos y hay muchos alumnos que han venido al restaurante también, pues, ¿no? Claro, con tantos años de profesor te es fácil encontrarte con mucha gente. Exacto, una experiencia bien simpática y bueno. Cuéntanos, cuando tú te trazaste el abrir el restaurante, ¿cuáles fueron tus principales dificultades? Los obstáculos que tú vas a recordar toda la vida al inicio de tus operaciones. La verdad que al ser la primera experiencia como empresario, soy cocinero y he aprendido muchas cosas en el camino. Y pensé que era más sencillo haber un tipo de este negocio. ¿Basado en qué? ¿Por temas de tramitología, permisos? Tema de trámites, tema de, ¿cómo se dice? Las obras que hay, los cambios que hay que hacer, corregir, compras de equipos, toda una... Claro, esos fueron tus... No es nada fácil. Tus dolores de cabeza. Exacto, exacto. Un tema de licencias también no es nada fácil, a pesar que... Complicado sacar adelante ese tipo de negocios. Tengo un ejemplo de, bueno, mi padre es súper recto y correcto, entonces queremos hacer todo transparente. No, evidentemente, pero además de la rectitud hay que tener muchísima suerte para que caminen las cosas. Sí, pero bueno, la fe, la esperanza nunca la perdimos y bueno, demoró en abrir, la verdad, pero hoy en día estamos con las puertas abiertas para el público y dar nuestras experiencias, nuestros conocimientos a los comensales, pues, ¿no? Muy bien. Ya nos dimos en mucho tiempo a los alumnos, ahora queremos dar esas experiencias a nuestros clientes, pues, ¿no? Para que nuestros amigos puedan visitarte, ¿estás abierto desde... Estamos abiertos desde... El almuerzo y cena. El almuerzo y cena, horario corrido, desde las 12 del día hasta las 11 de la noche más o menos. Todos los días. Todos los días. Entonces, ahora tengo una linda terraza en el segundo piso, es una terraza bar en el cual estamos aperturados desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana más o menos. Perfecto. En el cual podemos hacer este after office, este, eventos empresariales y bueno, las puertas abiertas de Marchand para cualquier ocasión. Muchísimas gracias. Pierre, te deseo lo mejor de los éxitos en esta consolidación del restaurante que has puesto y espero verte, pues, en otros países también en un futuro cercano. Ojalá que, sí. Y bueno, estás invitado, es tu casa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias realmente. Gracias. Estuvo con nosotros el señor Pierre Marchand, chef ejecutivo del restaurante Marchand, quien compartió un poco las experiencias de esta importante iniciativa gastronómica del Perú. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial. Regresamos con más tras la pausa en Mundo Empresarial.